. . . . . . . . . Toma. No, no, no. Dale, sumate. No, ya me voy. Dale, dale, un toque, un toque. . . . . . . . . . Un sueño profundo, todo parece real Con solo pensarlo, vuela hasta hacia el mar Un dulce efecto, gira en la espinidad En el reflejo de tu imagen brilla Dejas tu cuerpo y miras a través del cielo Tu alma flota Un dulce efecto, gira en la espinidad En el reflejo de tu imagen brilla De tu propia sombra, si miras hacia atrás Ya todo está en calma, vas a comenzar Dejas tu cuerpo y miras a través del cielo Tu alma flota el semestre, lidiar con un diablo que un ser Y este momento, trae un sentimiento visual El sol ya sale y vos te quedas Hola bailando Y es tu mejor modo de escapar Y es tu mejor modo de escapar Y es tu mejor modo de escapar Un sueño profundo, todo parece real Con solo pensarlo, vuela hasta hacia el mar Un dulce efecto, gira en la espinidad Un dulce efecto, gira en la espinidad Dejas tu cuerpo y miras a través del cielo Y es tu cuerpo y miras a través del cielo Un dulce efecto, gira en la espinidad Y es tu mejor modo de escapar Y es tu mejor modo de escapar Y es tu mejor modo de escapar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.